Muy buenas a todos, soy Mario, soy médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. ¿Por qué no adelgazo? ¿Por qué no adelgazo? ¿Por qué a pesar de que haga dieta, coma lo que coma, engordo o no logro adelgazar? ¿Por qué si solo como X calorías o X alimentos y hago un montón de ejercicios, no hay manera de quitarme estos kilos de enzima, no adelgazo? Bueno, gran pregunta. Gran pregunta que provoca que mucha gente se desespere, que mucha gente busque alternativas mágicas, místicas, que mucha gente sobre todo exteriorice la culpa fuera de ellos o busque métodos alternativos de dudosa eficacia o dudoso rigor científico. O lo que es lo mismo, lo que hace que mucha gente sea al final carne de pseudociencia. Incluso gente con la cabeza bien puesta y gente con conocimientos porque al final la desesperación es lo que hace. Te quieres aferrar a un clavo ardiendo, te quieres aferrar a esa respuesta, eso que me estoy perdiendo porque a pesar de hacer todo bien, no logro perder peso. Bien, voy a daros aquí la clave absoluta y la respuesta que todo el mundo os ha estado ocultando acerca de cómo perder peso. Y es ingiriendo menos calorías de las que gastas. Sí. Estaba muy de modo últimamente decir, no, no cuentes calorías, las calorías no importan. Sí, las kilocalorías lo son todo. ¿Por qué? De acuerdo. ¿Qué son las kilocalorías? Las kilocalorías son una simplificación o una forma que tenemos de expresar la densidad energética o la cantidad energética de los alimentos que ingerimos. ¿De acuerdo? Y cómo nuestro cuerpo los aprovecha en forma de energía. ¿Que las calorías no lo son todo? Es cierto. No nos habla de la calidad nutricional de lo que tomamos, de cómo se utilizan esas kilocalorías, de cuánto necesitamos de cada alimento, ni de si son adecuados o no son adecuados para nuestra finalidad. Pero son, a fin de cuentas, una simplificación necesaria para no volverse loco y, sobre todo, para que la gente que no tiene unos amplísimos conocimientos sobre nutrición, pues no se vuelva loca. Entonces, vamos a dejar primero ciertos conceptos aclarados para tratar de explicar lo más rápido posible por qué esto de las kilocalorías al final lo es todo, cuántas kilocalorías necesitamos al día, cuántas kilocalorías tengo que ingerir y cómo contarlas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar por las leyes más básicas de la física, como son las leyes de la termodinámica y la ley de conservación de la materia y la energía. ¿De acuerdo? Podéis mirar a Javier Santaolalla, un tipo al que admiro muchísimo en Datum Blog y todo esto, que es físico de partículas, ex trabajador en el CERN y doctor en física y lo explica todo muy bien. Pero yo, sencillamente, diré la frase lapidaria de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que es lo mismo, no puedes crear energía de la nada y la energía no se disipa en la nada. Pues esto es lo mismo. Y por esto sería, o es muy fácil entender, que nosotros gastamos energía, el cuerpo humano gasta energía a diario, aún en reposo gasto una cierta energía, que es el metabolismo basal, del cual hablaré ahora, y si haces ejercicio, pues energía cinética, liberamos energía calorífica, liberamos un poquito de energía radiante. Yo ahora mismo estoy, bueno, aparte de la energía cinética moviéndome, estoy emitiendo ondas de sonido, estoy emitiendo energía, esa energía no puede no salir de la nada, o sea, no puede salir del aire. Entonces, esa energía sale del metabolismo de mis células a través del miniciclo de Krebs, en las mitocondrias, historias que no vienen a cuento aquí, pero esa energía la genero yo a diario. Y la forma, al final, pues la energía se puede contar en muchas formas, se puede contar en newton, se puede contar, bueno, en newton metro, se puede contar en julios, o se puede contar en kilojulios, o kilocalorías, que es la forma que tenemos en el cuerpo de simplificar la energía que gastamos o que necesitamos, ¿de acuerdo? Esto he explicado como, simplificándolo demasiado, pero es que no hay otra manera de hacerlo. Vale, dicho esto, ¿de dónde vienen las kilocalorías habituales que contamos, de acuerdo? Kilocalorías, ¿eh? No calorías. Vale, pues los tres moléculas esenciales que manejamos son lípidos, proteínas y azúcares y carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, un gramo de glucosa rinde 4 kilocalorías en el cuerpo y un gramo de grasa 9 kilocalorías. Las proteínas, por similitud a la glucosa, es decir, las proteínas no son originalmente sustrato energético, sino sustrato estructural. Pero en casos de necesidad, a través de la gluconeogénesis, podemos transformar proteínas en glúcidos para ser utilizadas en forma de energía. Y en este caso, ¿cuánta energía rendirían? Lo mismo que un gramo de glucosa. 4 kilocalorías. Esto es para que veáis luego, cuando contemos alimentos o contemos kilocalorías, qué es lo que da esta fórmula o qué es lo que hace que al final tengamos ese balance neto, ese balance al final del día, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo ya los conceptos más básicos, vamos a otra pregunta que nos hacemos. Vale, ¿de acuerdo? Ya sé que al final del día tengo que tener un balance neto, cero, si me quiero quedar igual entre kilocalorías que tomo y que consumo, y que gasto, mejor dicho, tiene que ser negativo si quiero adelgazar y tiene que ser ligeramente positivo con un balance de nitrógeno positivo si quiero ganar músculo o engordar. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces sé cuántas kilocalorías gasto al día? Vale, muy buena pregunta. Hay muchos métodos, el único exacto, exacto, exacto sería una calorimetría directa o indirecta, que serían, bueno, pues los estudios que hemos visto de tener una máscara, estar en una habitación que nos mida el calor que liberamos, etc. Muy costoso, muy largo, solo a alcance de atletas de élite o casos muy concretos. Esto no lo va a hacer nadie. ¿Qué utilizamos nosotros? Fórmulas. La única forma de andar por casa que tenemos para calcular nuestro gasto diario son las fórmulas. Y la más habitual, la más certera o la que más utilizamos los médicos y nutricionistas es el Harris-Benedict. ¿De acuerdo? El Harris-Benedict es una fórmula que utiliza edad, sexo, estatura y peso para hacer una correlación y decirnos cuántas kilocalorías es nuestro metabolismo basal. ¿De acuerdo? ¿Y qué es nuestro metabolismo basal? El metabolismo basal son las kilocalorías que gastas en vivir. Sin movimiento, sin nada, tú tumbado en una cama, tú hospitalizado, tú en una uci, intubado, no importa. ¿Cuántas kilocalorías necesitas para quedarte como estás al día? El Harris-Benedict. Y os va a sorprender las pocas que son. Me he hecho aquí un cálculo porque no me lo podría memorizar, pero no tiene sentido. Entonces he hecho los cálculos para un hombre de 30 años de 1,75 y 75 kilos de peso. ¿De acuerdo? Podéis buscar las calculadoras. Hay calculadores de Harris-Benedict en internet. Harris, bueno, lo dejaré escrito por aquí como es Harris-Benedict. ¿De acuerdo? Tenéis muchas formas de buscarlo y calcularlo en un momento vuestro metabolismo basal. Bueno, pues en este caso, hombre, 30 años, 1,75, 75 kilos, tendría un metabolismo basal de solo 1.765 kilocalorías. Que es poco. Es poco para lo que estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Luego al Harris-Benedict, la mayoría de las calculadoras te piden que pongas el factor de impacto, el factor de actividad sedentaria, actividad ligera, moderada, actividad pesada, etc. Que te hacen una modificación, te hacen un cálculo, esto ya sé que para mí es muy grosero, de cuántas kilocalorías gastarías al día en función de tu nivel de actividad. De si tienes, no es lo mismo el que trabaja en la obra o en el campo, que el que trabaja en la oficina. ¿De acuerdo? Esto es normal. Pero yo no me gusta mucho eso porque al final, las calorías que me gusta contar son monitores de actividad, el ejercicio que haces, el aeróbico, y lo otro lo considero casi despreciable porque sería muy difícil de calcular. Está claro que si un día gastas mucha energía lo sabes, pero no creo que debiéramos incluirlo en nuestra fórmula de Harris-Benedict para calcular. Bien, hemos calculado nuestro Harris-Benedict, ahora sabemos las kilocalorías que tenemos que gastar al día para mantenernos, a lo cual sumaremos las que gastemos en actividad física. Obviamente, si te metes dos horas de bici y gastas 1.200 kilocalorías haciendo aeróbico, esas 1.200 kilocalorías que estás quemando de más, si no te mueves de la silla del ordenador, pues no vas a gastar. Si vas al gimnasio a hacer pesas durante 45 minutos, con unas pulsaciones de 130-140 de actividad, gastarás unas 400-300 kilocalorías. Va sumando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por un lado tenemos ya las kilocalorías, ¿vale? ¿Cómo medimos estas kilocalorías? Bueno, para eso lo mismo. Lo suyo sería que conocieras la composición en kilocalorías de los elementos, que lo pesaras y que lo calcularas. Para eso tenemos varias herramientas. Yo utilizo una herramienta que además es gratuita y te la puedes descargar, que se llama MyFitnessPal. Os dejo el signo por aquí. Y esta la descubrí por los Buff Dudes. Los tipos estos que os dije, os dejé el enlace en otro vídeo, que son dos hermanos americanos que hacen vídeos de fitness, de dieta, etc. Presentaron esa aplicación y la llevo utilizando ya 10 años, casi. No, no. Llevo 10 años utilizándola en periodos de dieta, etc. Bueno. Cada vez que he querido hacer una pérdida o incluso una ganancia muscular. La aplicación esta te permite escanear los alimentos. Tiene una función de escáner. Y tú, cada alimento que vas a comer, puedes coger la etiqueta, la escaneas, te sale por cada 100 gramos todos los macros que tiene, carbos, lípidos, cual iremos a eso y proteínas, y las kilocalorías. Bien, pues en función de nuestro objetivo diario, tenemos que ir vigilando lo que comemos a lo largo del día. Repito, ahora hablamos de las macros, de los macronutrientes. Tenemos que ir calculando las kilocalorías que comemos. ¿Quiere decir esto que tengamos que estar esclavos todo el rato mirando cada cosa que comemos? Al final no, pero al principio sí, porque te vas a llevar muchas sorpresas. Yo, por ejemplo, no pensaba que pudiera comerme 750 kilocalorías solo en el desayuno. Pero es que resulta que los 150 gramos de pan con aceite de oliva virgen más el esto más el otro, sumaban esas 750. O que esa tosta de aguacate tan sana tiene 500 kilocalorías. Pues hostia, es que las tiene. Entonces hay que vigilar eso. Te ayuda sobre todo a ser autoconsciente de cuánto estás comiendo y lo rápido, lo fácil que es llegar a tu máximo diario de kilocalorías que deberías consumir. Te hace ser mucho más consciente de todo lo que comes y mucho más consciente de todas las calorías que tiene la comida. Os invito a utilizarla. Si hay cualquier otra que haga la función, ya te digo, esta aplicación es gratuita y ni me paga a mí, ni paga a nadie. Yo soy un mindungui y ni siquiera los Babdudes estos los pagaba, me parece a mí. Pero a mí me parece a la mejor y encima va mejorando y te cuenta las macros, que es a lo que vamos ahora. Repito, ¿tenéis otra aplicación que funciona igual que hace lo mismo? Utilizadla, pero pesad toda la comida, cuantificad toda la comida y quedad muy atentos de lo que coméis. Y también nos ayuda a veces a ver que ese día no estáis consumiendo nada de proteínas o que os faltan lípidos o que os faltan carbos y tú vas viendo el registro de diarios y dices, hostia, me estoy quedando corto. Os iba a poner un vídeo de mi registro y tal, pero yo creo que es aburrido. Tenéis mil tutoriales por internet buscando vosotros. Por último, no todo son las kilocalorías. Sí, para engordar y adelgazar, pero a la hora de tener una dieta equilibrada tenemos que tener una buena proporción entre carbohidratos, lípidos y proteínas. Me voy primero con las más importantes para mí, que son las proteínas. Bien, las proteínas totalmente necesarias para construir el músculo. ¿Cuántos gramos kilo de proteínas deberíamos consumir? Bien, en mi opinión personal, de 2 a 3 gramos kilo de proteínas. Para que os hagáis una idea, ha existido mucho tiempo el mito, incluso en el mundo médico, de que las proteínas podían dañar el hígado a los riñones. Si no tienes insuficiencia renal, no van a dañar los riñones. Si tienes una insuficiencia renal grado 3, grado 4 o ya en diálisis, ahí sí tienes que tener cuidado. Pero solo en ese caso, y no creo que si ese sea tu caso, estés lo más preocupado por perder peso. Ahora, no tienes daño renal. ¿Una persona con daño hepático tiene que controlar su consumo de proteínas o si consume demasiadas va a hacer daño a su hígado? Pues fíjate dónde está la ironía, que ahora mismo en cirróticos terminales, en hepatópatas, se recomiendan de 1,3 a 1,8 gramos kilo mínimo de proteínas, hasta el punto de que en los pacientes cirróticos hospitalizados les damos un resopón, les damos una recena en forma de suplemento hiperproteico, porque se ha demostrado que lo que más produce, lo que más lleva a la mortalidad, lo que más aumenta la mortalidad en estos pacientes, precisamente, es la desnutrición proteocalórica. Entonces, lo más importante es asegurar que mantiene una ingesta de proteínas correcta. No rotundo y absoluto. Las proteínas no hacen daño al hígado. No vas a hacerte daño inflando a tu proteína. Si tienes huevos, métete 5 gramos kilo al día. Si quieres, que lo que te va a dar es diarrea, pero nada más. Una persona que esté musculando, yo pienso que debería consumir de 2,5 a 3,5 gramos kilo de proteínas. 2 gramos kilo de proteínas está muy bien, y menos empieza a ser subóptimo, pero hasta el 1,5 te mantienes la masa marra. Por debajo de 1,5 gramos kilo de proteínas, no vas a poder retener nitrógeno igual, no vas a poder ganar músculo. Si no llegas al consumo de proteínas, alimentos que usen proteínas, pollo, carnes, etc., pues en los vegetales, tofu, seitan, tienes el huevo, en fin, hay un montón de fuentes de proteínas. Si no, al final tendrás que suplementarte con el suplemento que más te guste, también para facilitar la digestión. En cuanto a los lípidos y los carbohidratos, esto ya va más en tu estilo de vida. Cuánto aeróbico haces, qué necesidades tienes, estás haciendo dieta paleo, estás corriendo ultramaratones, ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí fluid más. Mientras mantengáis un buen aporte de lípidos poliinsaturados, una muy pequeña cantidad de grasas saturadas, no demonicemos nada, no, hombre, si te hinchas todos los días a tocino, pues hombre, pues no vas a estar bien. Pero dieta equilibrada, dieta mediterránea, tenemos la mejor dieta del mundo, o sea, es muy difícil que lo hagáis muy mal. Finalmente, azúcares simples, refinados, pues lo típico se dice picos glucémicos, picos de insulina, tampoco os obsesionéis. Siempre es mejor fuentes de carbohidratos complejas, que se vayan liberando poco a poco, sacien durante más tiempo, y den energía de una forma prolongada. Pero no vais a morir por tomaros una Coca-Cola, o un batido, o un smoothie, ¿sabes? No hay que demonizarlo, pero, hombre, vais a meter 500 kilocalorías, un tercio, un cuarto de lo que necesitéis en el día, en una comida. Ni una comida, en un capricho. Entonces, hemos abordado, ¿qué es lo que importa para adelgazar? ¿Vale? El income y output, o outcome. No, outcome es resultados, output sería input-output. Es decir, consumir menos kilocalorías de las que gastamos al final del día. Tienes dos formas. Te restringes mucho lo que comes, o haces mucho ejercicio, sobre todo aeróbico, o juntas las dos y pierdes súper rápido, pero yo eso no lo recomiendo. Segundo, tienes que calcular tu metabolismo basal, tienes que contar las kilocalorías que consumes, y tienes que hacerte autoconsciente de lo que comes y de lo que no comes. Tercero, los macronutrientes. Tienes que asegurarte de que tienes una dosis, una proporción sana de cada macronutriente, y en función de tus objetivos, aumentar unos u otros. Si, por ejemplo, tu objetivo es muscular, pues vas a tener que prestar especial atención a las proteínas. Ya no me voy a meter en suplementos, aminoácidos, creatina, bla, bla, bla. Eso da para otro vídeo. Y finalmente, bueno, y oligoelementos tipo minerales, vitaminas, come variado, come... Aségurate que todos los días tienes algo de fruta, algo de verdura, alimentos frescos, y no te va a faltar de nada. No tienes que suplementarte con nada. No hace falta. Por último, ¿por qué triunfa tanto la pseudociencia? ¿Por qué triunfan tanto los lugares que te dan dietas milagrosas, tal? Bien. En primer lugar, por una infantilización de nuestra sociedad y una falta de aceptación de la culpa propia. Cuando llevas mucho tiempo intentando adelgazar y tú crees, te dices a ti mismo que estás haciendo todo bien y no adelgazas, no estás haciendo todo bien. Tú no estás haciendo todo bien. Lo único que puede, es verdad, que puede que te haga falta que alguien te haga consciente de ello. Nada mejor que cosas con lo que te he dicho. Calcula tu metabolismo basal y ponte a calcular cuánto comes al día y cuánto gastas en ejercicio. Te vas a llevar sorpresas porque yo soy el primero que con 22 años, 23, hacía lo que quería con mi peso y ahora me está costando la virgen. Pero se hace. Pero no exteriorizas la culpa. No es culpa de las empresas de alimentación, no es culpa de la publicidad, no es culpa de la vieja heteronormativa, no es culpa de nadie más que tuya. La culpa de no adelgazar es tuya. Así tengas hipotiridismo, te falta una pierna y estés atado en una mazmorra, si no comes, no engordas. Obviamente tienes que comer y tienes que llevar una vida sana, pero yo te digo, si no te mueves, eres hipotirideo, qué sé yo, invéntate la enfermedad que quieras. Si no comes, no hay energía y adelgazas. No hay historias. No hay historias. No me cuentes historias. ¿De acuerdo? Lo mejor y más sano y deseable sería que comieras bien, equilibrado, bien de calorías, en plan de 2200 a 2600, 2800 y gastaras el exceso de calorías en ejercicio que además te va a entrenar y va a hacer que tu cuerpo esté más fuerte, más preparado y esté mejor. Como es difícil, pues fluye. El día que te pegas una caminata por el monte de 4 horas, cómete un chuletón y no pasa nada. El día que vayas a estar sentado en la oficina, vigila lo que comes, desayuna ligerito, y puedes hacer ayuno ese día y no cenar. Fluye. Cógete tu fitness pal, vete calculando lo que vas ingiriendo cuando veas que te has pasado el día hasta aquí. Empieza a frenar cuando veas que ese día vas de pasada y ser flexible, pero constante. Al final hago este vídeo porque viene el verano, ahora la gente empieza a acelerar, empieza a ver ya la consulta que llega gente en plan desesperada de que se ha metido en métodos de mierda para perder peso. Es que no logro perder peso, ya. Luego ya hay gente que hace barbaridades como tomar hormonas tirideas, empezar con las anfetas, gente que pregunta por clenbuterol, gente que pregunta por sobredosis de salbutamol, teofilina, cafeína, barbaridades. Input, output. Quieres adelgazar, cierra el pico y hace ejercicio. No hay más y sobre todo sé constante con ello. Lo siento, no hay secretos. El único secreto es que tú eres el único responsable de tu peso y vas a tener que currártelo. Pero bueno, hay ayuditas. Repito, bajaos el fitness pal, calculad vuestro Harris Benedict que es menos de lo que seguramente muchos pensamos y nada, mucho ánimo y constancia. Nos vemos pero fuera del hospital.